Lo más importante del negocio es la holística, la integridad y el trabajo de la trabajadora, la familia, nunca olviden de donde me conocen, ustedes son lo que son en este momento, es una de dos cosas, no son importantes, pobres diablos, pobres diablos, pobres diablos, pobres diablos, pobres diablos, pobres diablos, pobres diablos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.